Si está almorzando, buen provecho, gracias por seguir con nosotros. Hablando de almuerzos, las ventas de pollo se han incrementado en las últimas horas. Las amas de casa encontraron una opción para sustituir la carne de res. El precio de la carne de res ha aumentado en los mercados de la ciudad capital. Para los expendedores, el alza se debe a que el precio al cual lo compran también aumentó. Ahorita la tenemos a 25, ahora Puyazo 27. Porque la están traiendo demasiado cara en canal. Los compradores argumentan que no dejan de consumir de esta carne, pero esperan que el precio baje. Don Julio le da un poco favorable todavía, verdad, para que nosotros podamos comer mejor, verdad, porque él vende la carne favorable y fina, verdad. ¿A qué precio se la vende? A 24 que sale la libra. Por otro lado, la carne de pollo tiene un precio estable. De acuerdo a los vendedores, se mantiene entre los 14 y 16 quetzales por libra. Han estado estables, pero el pollo sigue al mismo precio, no ha subido más de lo que la última vez vio. Consumidores de carne de res han optado por sustituir el producto comprando pollo, especialmente porque el incremento ha impactado sus bolsillos. La carne de res aumentó de 1 a 2 quetzales. Es por eso que una opción para sustituir esta carne es el pollo, según los consumidores. ¡Por favor! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.